Aparataje Music en la casa, Dominicana Music Week 2024. Cuéntanos, hey, grande, grande en lo que tiene que ver con tu exposición. De verdad, felicidades Aparataje. Muchísimas gracias, nada, tú sabes, compartiendo parte de la educación del negocio de la música con todos los ponentes y todas las personas que están aquí en este evento. Cada uno grande en lo que es la distribución, uno de los más importantes de América Latina, sin duda. No de Dominicana, más para allá. De verdad, ¿a qué se debe eso? Bueno, el enfoque. O sea, estamos trabajando muy duro, echando el pleito con todo el equipo. Nos hemos tomado nuestro tiempo para poder desarrollar una plataforma la cual pueda brindarle al artista y a los sellos discográficos, brindarle todas esas oportunidades que andan buscando y, sobre todo, poder recolectar todas las regalías y todos los derechos que se recolectan en la industria de la música. ¿Mucho dinero perdido tiene los artistas? Sí, claro, pierden mucho. Entonces, el enfoque de nosotros es principal en eso. O sea, que tú puedes recaudar los ingresos de distribución, como también los ingresos de los derechos conexos, como también los ingresos del publishing. Y algo muy importante, te voy a dar un detallito. Ay, ay, ay. Los máster externos también se recogen con nosotros. Síguelo ahí. ¿Cuáles son eso? Sí, sí, sí. Vamos a hablar después. Después, aparate ya para los artistas dominicanos, compositores. Esta convocatoria Dominicana Music Week, se la han perdido mucha gente importante. Sí, mira, tú sabes que el año pasado la acogida no fue tan grande, Pero este año sí yo estoy viendo que está creciendo El que vio el evento el año pasado Y lo vio desde las redes o desde su casa Este año no se lo perdió y está aquí Y por eso yo invito, ¿verdad? Invito a toda la comunidad de la industria de la música en República Dominicana Que no se pierda la tercera edición de Dominicana Music Week Muy importante Te lo dice aparte, yo viajé de Puerto Plata para Santo Domingo De Puerto Plata, hacemos tu diligencia Desde el primer día apoyando Dominicana Music Week y también Aparataje Music Gracias de verdad, Aparataje y agradecido la oportunidad Muchísimas gracias a ti, invito a toda la gente que se necesita aquí en esto que es Dominicana Music Week Yo soy Pibio Aparataje, CEO de Aparataje Distribution Vamos allá